Como toda mujer Impetuosa, rebelde y voraz, caprichosa, violenta y audaz Como toda mujer, como todas Como toda mujer, a menudo me da Por callar injusticias y luego llorar en silencio Explotar por alguna idiotez Verme mal de cabeza a los pies Como toda mujer Somos la misma piel Como toda mujer Yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo y con todo Cuando alguien me quiere Como toda mujer me emociona Una flor, un te quiero y mil cosas Como toda mujer Como todas Como toda mujer Soy la guerra y la paz Sé ocupar mi lugar No permito que nadie me engañe A tropiezos me hice coraje No soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer Como aquella y usted Impetuosa, rebelde y voraz, caprichosa, violenta y audaz Como toda mujer Como toda mujer Como toda mujer Yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo y con todo Cuando alguien me quiere Como toda mujer me emociona Una flor, un te quiero y mil cosas Una flor, un te quiero y mil cosas Como toda mujer Como toda mujer Como aquella Y usted ¡Suscríbete al canal!